Y este es el Festival de la Cumbia con Revancha Y ahora que dices, y ahora que dices, y ahora que dices mujer, y ahora que dices Y ahora que dices, Ricardo Paez Y en la movida Revancha Y ahora que dices, que de amor ya no te importa, que ya no te interesa, que de mi estabas presa Y ahora que dices, que por mi no sientes nada, que nunca me quisiste, que estabas equivocada Pero que pasa, dime con tus sentimientos, si ayer me decías que era solo para mi Y ahora que dices, que estabas equivocada, y dejas morir este pobre corazón Y ahora que dices, que mi amor ya no te importa, que ya no te interesa, que de mi estabas presa Y ahora que dices, que por mi no sientes nada, que nunca me quisiste, que estabas equivocada Y ahora que dices, que mi amor ya no te importa, que ya no te interesa, que de mi estabas presa Y ahora que dices, que por mi no sientes nada, que nunca me quisiste, que estabas equivocada Y ahora que dices, que estabas equivocada, y dejas morir este pobre corazón Y ahora que dices, que mi amor ya no te importa, que ya no te interesa, que de mi estabas presa Y ahora que dices, que por mi no sientes nada, que nunca me quisiste, que estabas equivocada Te engancha, te engancha, el ritmo de revancha Te engancha, te engancha, el ritmo de revancha Con el ritmo de tambor y son de una guacharaca Bailando esta cumbia mía, de la noche a la mañana Bailando esta cumbia mía, de la noche a la mañana Vamos a bailar, la cumbia colombiana Todos a gozar, la cumbia colombiana Vamos a bailar, la cumbia colombiana Todos a gozar, la cumbia colombiana Tomando un traguito de ron, me pongo a bailar con ganas Tomando un traguito de ron, me pongo a bailar con ganas Voy gozando con mi negra, de la noche a la mañana Voy gozando con mi negra, de la noche a la mañana Vamos a bailar, la cumbia colombiana Vamos a bailar, la cumbia colombiana Y se fue Aplausos